El siguiente video fue compartido en Reddit por el usuario Bladerunner344, quien lo publicó en la sección de encuentros paranormales y en poco tiempo se viene viralizando, por lo desconcertante que es. El video es una captura hecha por cámaras de seguridad de una casa, más precisamente, el patio delantero. En el metraje, vemos como un hombre entra a la casa, pero lo que sucede a continuación es increíblemente extraño. Cuando el video comienza, vemos a un hombre que camina casualmente y entra en la casa, entonces de la nada, algo viene volando en el aire, golpea al hombre, que aún no termina de entrar, y literalmente lo noquea. Probablemente pienses, que sólo es algún objeto, que alguien lanzó, o algo parecido, pero, aquí viene lo extraño, ya que es posible ver como la fuerza, el viento, o lo que sea que golpea al hombre, se materializa de la nada. Pero no sólo eso, ya que antes de golpearlo, hace movimientos que desafían toda lógica, para luego buscar al hombre, y golpearlo con tanta fuerza, que él cae desmayado en sólo un instante. O tal vez eso, hace que el hombre sea expulsado de la casa. La verdad, el video es tan raro, que no queda claro, qué es lo que realmente sucedió. Pero, tú tienes alguna teoría, que o quién, saco al hombre de la casa. Este es un video bastante extraño, fue captado por Alejandra Hernández. Sucedió en la presa Centenario de Tequisquiapan, en Querétaro, México. Una noche, Alejandra salió de fiesta con sus amigos. Terminaron en un área próxima a la presa Centenario. Simplemente estaban divirtiéndose, cuando de repente, notó que algo extraño ocurría en el agua. Entonces Alejandra toma su teléfono y empieza a grabar. Van por unos drinks y nos pasó esto. Sí, ya se metió, ya se metió, ya se metió hasta... 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 hasta la... hasta la mitad. Es que no sale aquí, es que no sale aquí. Vean esto. Ok, ok, gracias. Ay, ya lo vi, ya lo vi. ¿Ese es el, no? Mmm, mmm... Señor, véngase. 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 Camine, siga la luz, para acá. Ay, qué venga, señor. No, hágase, pues estoy para acá. Véngase para acá. Véngase para acá. Sí, ¿vile? Sí, sí, sí. Véngase para acá. Véngase para acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no, yo no. Venga, venga. Ay, no manches. Precisa de traer algo así. Señor, venga para acá. Traiga algo, traiga una mano. Ángase para acá. Traiga una mano. Traiga... Traiga una pistola. Traiga una mano. Güey, que trae una pistola. Oye, traiga una mano. Vámonos. Güey, que traiga una mano. Güey, que traiga una mano. Alejandra y sus amigos creen que es un señor, y le piden que salga del agua, ya que se dan cuenta de lo peligroso de la situación, pero esto, lo que sea que es, no parece escudable. Escucharlos, de hecho se ve imperturbable. Pero esta no fue la primera vez que ocurrió algo así. En el siguiente video, vemos algo similar, lo que parece ser una persona resplandeciente, parada en las aguas de esta misteriosa presa. Hay que mantener en mente que las aguas de esta presa son profundas, por lo tanto es imposible que una persona pueda mantenerse de pie allí. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo alguien podría iluminarse de esa manera, y mantenerse de pie en el agua? Para muchos no hay duda de que esta es una aparición paranormal, incluso demoníaca. Tengo que admitir que estos avistamientos son bastante extraños, pero, ¿tienes alguna explicación a estas apariciones? Y ahora veremos un pequeño fragmento de una de las tantas investigaciones que hizo Frank TV, en Sudamérica. Para quienes no están familiarizados con su trabajo, Frank O es un investigador paranormal, que hace incursiones en los lugares más tenebrosos, y ha llegado a muchos países. Esta es una de las tantas exploraciones que hizo en Perú, en un cementerio de la capital, donde captó, a decir de muchos, un espectro real. Adiós Yo quiero llegar a la Tona Witches de la Tona Witches. Yo estaba explicado a Algunas personas de aquí que últimamente ha sido mucha actividad en la Tona Witches de la Tona Witches, y antes de dejarse de Perú, yo quería que vea esta área. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! La criatura pasa totalmente desapercibida para el hombre, ya que fija la linterna apenas un segundo en esa zona, para luego volver al camino. Como suele ocurrir, es después revisando la grabación, que se dio cuenta de lo que había captado, y el posible peligro en el que se encontraba. Muchos de los comentarios aseguran que ese ser se ve como un alienígena reptiloide, ya que su color parece ser verde oscuro, y su piel parece ser escamosa. Lamentablemente no se tiene más información, algo que ayude a darle sentido a este avistamiento. Pero como siempre, esperamos tu opinión sobre este misterioso encuentro. ¡Eso es! ¡Papá! ¡Mamá! 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 esta misteriosa figura de sombra casi pasa desapercibido para los ojos de todos menos para el lente de la cámara será posible que esta figura sea una aparición paranormal o tal vez la explicación a este vídeo es más simple y sólo es un trabajador que pasaba por ahí o o o o o o